Se ha registrado un ataque armado en contra de una persona. Localizamos sobre la vía pública a una persona con un impacto de proyectil de arma de fuego en el cráneo. Localizamos sobre la vía pública a una persona con un impacto de proyectil de arma de fuego en el cráneo. Desde tempranas horas de este día e incluso hace unos minutos, unos segundos, Samuel Orozco nos da a conocer acerca de un hecho violento que se registra cayendo ya la noche. Así que es información que se genera de momento lamentable y por eso abordaremos este tema, porque estamos viendo mujeres, niños, hombres, ya ni siquiera se respeta la vida de los niños, incluso profesionales. Andri, se tiene registrado el ataque de un médico. Sí, justamente ayer. Lamentables estas situaciones que se están viviendo en nuestro país. Tenemos en estudio a Julio Rivera Clavería y también a Julio Talamonti para abordar este tema, para llegar a puntos importantes y sobre todo encontrarle soluciones a la situación de nuestro país. Les doy la cordial bienvenida a este espacio. Es un gusto obtenerlo. Licenciado Julio Talamonti, le doy la palabra. Muchísimas gracias, Alejandra, Andri y Julio Rivera, televidentes de Todo Noticias. Qué gusto nuevamente. Sin embargo, qué gusto, pero qué terrible lo que estamos viendo el día de hoy. Una jornada violenta, tremenda, terrible. Fíjate, Andri y Alejandra, yo vine hoy de negro sin saber que iba a ser uno de los días más violentos en esta semana. Acá atrás de su servidor, como pueden ver en esta pantalla, tenemos una imagen a la cual estamos ya lamentablemente, como lo decía bien Samuel en el reporte que acaba de hacer, acostumbrados. Sin embargo, a pesar de lo duro que es esto, hay razones, hay causas y hoy vamos a analizarlas. Entonces, si ustedes me permiten hacer la primera pregunta a Julio Rivera. Julio Rivera, ¿cómo tenemos que entender esto que está pasando en esta jornada, en este mes y en este momento que pareciera que la violencia ha desbordado en nuestro país? ¿Cómo poder entender esto? Yo creo que hay que entenderlo sobre una base que es muy simple y lógica. Y es que la violencia tiene repuntes dependiendo de las circunstancias. Y en este momento lo que se está planteando es terror vía asesinatos para el cobro del aguinaldo de extorsiones. Eso es básicamente el principio sobre lo cual se está planteando este tipo de asesinatos. Lamentablemente se afecta muchísimo a la sociedad y creo que la policía está haciendo un buen esfuerzo, pero tiene que duplicarlo, triplicarlo y vuelvo a repetirlo. Aquí hay que entrar con toda la fuerza y el poder coercitivo del Estado. No se puede perdonar este tipo de acciones. Esta gente hay que tratarla como lo que son, criminales. Es la única forma como ellos entienden. No es a través de pleno respeto a los derechos humanos o corrientes humanistas que se plantean en Europa o que plantean organizaciones de la sociedad civil como este país va a cambiar. Este país no es Europa, esto es Guatemala. Por supuesto, es América Latina, esto es otro contexto sociocultural, otro contexto educativo, otro contexto. No se puede comparar. No hay un cuadro comparativo entre Europa y América Latina. Por favor, no lo hay. Y en esta situación de la violencia es contraproducente querer entender el contexto guatemalteco comparándolo con estudios europeos. Así es. Es imposible poderlo hacer. Por lo tanto, yo creo que hay que apostar y apoyar a la Policía Nacional Civil para que efectivamente hagan su trabajo utilizando todo el poder coercitivo que la misma ley les da. Pero acá tengo una pregunta, si ustedes me lo permiten. Yo estoy de acuerdo precisamente con este contexto, con esta realidad y que tenemos que actuar de esta manera dura. Sin embargo, entonces parece ser que todavía hay algún sector que no está entendiendo esto. Porque lo hablábamos ayer con ustedes, Andrea Alejandra, en cuanto al tema de que pareciera ser que en lo que es derechos humanos, los derechos humanos más que de la víctima, parecen del victimario. Pero recuerden ustedes la semana pasada también con la decisión de la Corte de Constitucionalidad en realmente prácticamente matar lo que es el artículo 18, que es la aplicación de la pena de muerte. ¿Qué pasa con la educación? La educación es importantísima en este tema y también la corrupción. No tenemos cómo justificar la corrupción en nuestro país, nos está comiendo la corrupción. Y eso se evidencia en las calles, se evidencia en todas estas personas que pierden la vida, todas estas familias que han quedado enlutadas y también la falta de educación. No se tienen programas de educación, estamos viendo una debilidad completa en la educación en nuestro país. Yo creo que la corrupción es un elemento más de la gran problemática del país. Es un eslabón de la cadena. Es un elemento más que hay que combatirlo fuertemente. Y en el tema educativo también es un problema más. Pero la pregunta fundamental es ¿con qué empezamos? Yo creo que hay dos temas que son vitales y que los guatemaltecos tenemos que apostar. Uno es a la estabilidad del país y a controlar la seguridad. Sobre esa base se puede desarrollar el resto de las políticas públicas. Correcto. Yo tengo una pregunta para ambos. Bueno, dos preguntas. La primera es ¿veremos algún día a los derechos humanos de Guatemala pronunciarse ante cada crimen que ocurre, pero pronunciarse con agallas ante las instancias correspondientes? Primera pregunta. Y segunda, ¿veremos algún día al pueblo de Guatemala manifestarse en la plaza, por decirlo de una manera, ante la violencia que se está cundiendo en el país? Yo creo que no. Yo creo que en primer lugar los derechos humanos en Guatemala tienen que hacerse un replanteamiento de esa ley porque es fundamental para que se dediquen realmente a proteger los intereses del pueblo y no a participar en política activa. Eso se hace en los partidos políticos, primero. Pero segundo, en el tema de la manifestación, eso se ha visto en algunos pueblos, pero creo que se necesita más conciencia social y más solidaridad para entender la problemática que está afectando a una gran mayoría de los guatemaltecos, como es la criminalidad. Talamonti. Gracias, Andri. Coincido con Julio Rivera en el tema de los derechos humanos. Es decir, por el momento, al menos no es lo que pareciera ser en esta actual administración, donde pareciera ser también que es más importante el victimario y se les olvida a los derechos humanos que la víctima es realmente lo importante. Y en el otro tema, Andri, que tú preguntabas acerca de esas manifestaciones, bueno, ahí es donde yo quisiera tener un poquito más de esperanza, porque recordémonos con situaciones que pasaron, por ejemplo, en el 2015, en el 2009, donde finalmente el pueblo guatemalteco, de alguna manera, sí logró hacer esas manifestaciones. Pero hoy la gran manifestación debe ser por aquella gran prioridad de prioridades que aquí decimos todas las tardes en todo Noticias. La prioridad de prioridades que es la seguridad en este país. Tenemos que exigirla como pueblo. Y lástima, porque deberíamos empezar a exigirla a través de la Oficina de Derechos Humanos. Pero como que a veces se me ocurre pensar... Así es. No sé, solo se me ocurre pensar esto. Así es. A veces como que están pensando ellos en cómo obtener más dinero del extranjero, de países europeos, etcétera. ¿Para qué? Cuando aquí está la necesidad. Como que están trabajando para agendas internacionales, cuando aquí deberíamos poner las barbas en trabajo, ¿no es cierto? Yo creo que eso es parte de lo que hay que hacer en el futuro. Hacer una revisión de esa ley, de la función de la Oficina de Derechos Humanos, para que efectivamente cumplan con algo que es fundamental. Y es velar por el derecho de todos los guatemaltecos, primero. Pero segundo, creo que es un problema de conciencia y de solidaridad. Los guatemaltecos tenemos que ser solidarios con la gente como esta, que está sufriendo grandes problemas por asesinatos. Y eso es lo que tenemos que regresar todos los guatemaltecos. A manera de conclusión, licenciado Julio Rivera, clavería al inicio, usted decía que a estas personas habría que tratarlas como lo que son, criminales. ¿Cómo se trata un criminal? Con todo el poder coercitivo del Estado, cuando son altamente peligrosos y llegan al sistema penitenciario, se les tiene 23 horas dentro de una celda por uno de sol. Es decir, cómo se le tiene que tratar un criminal. Y yo creo que a esta gente ya ni siquiera se les puede tratar de criminales, se les puede tratar como animales. Porque lo que hacen es dejar niños huérfanos, dejar viudas que nadie, absolutamente nadie en este país, vela por los intereses de esta gente después. Ni siquiera el propio Estado, que de alguna manera debería tener algún tipo de obligación mínima, por lo menos. ¿Tus conclusiones ante este jueves violento, Talamont? Claro que sí, Andrea Alejandra, Julio Rivera y televidentes de Todo Noticias. Las conclusiones ante un jueves tan dramático, tan violento como el día de hoy, es que esto ya no puede ni debe de seguir de esta manera. Sin embargo, si bien es cierto, y aquí lo hemos dicho también con mucha frecuencia, vemos que la PNC quiere cambiar, quiere actuar y quiere hacer las cosas bien. Que las altas autoridades de esta institución han dado la orden para que disparen si es necesario, como debe de ser, y lo debe de hacer cualquier policía en el mundo, todavía las herramientas legales para proteger a nuestro cuerpo de seguridad no están firmes. Entonces, el primer llamado a que se haga esa revisión, a manera de conclusión, sería para el Congreso. Lo segundo, el replantamiento que debe de hacerse el Estado de Guatemala en cuanto a que tenemos la demanda en este país, es endurecer las penas para los delincuentes. Defender al guatemalteco, trabajador, honrado y honesto como usted, que nos está viendo en este momento. Entonces, no podemos suavizar como se hizo la semana pasada a través del fallo de la Corte de Constitucionalidad, pues prácticamente anulando lo que es la pena de muerte. Vigente porque está en la Constitución, pero ya nunca más positiva. Aquí necesitamos, como decía Julio Rivera Clavería, ir con todo el peso de la ley, encerrar y tener un sistema penitenciario que permita realmente castigar con la dureza del caso a estos delincuentes y ya no seguir de rodillas. Gracias, Julio Talamonti y Julio Rivera Clavería por haber estado con nosotros en este espacio y como bien lo dicta Julio Rivera, Guatemala necesita de sus mejores hombres y mujeres para rescatar a Guatemala. Guatemala es un país precioso, es un país rico en muchas cosas y seguro vale la pena luchar por él. Estas batallas, por supuesto, como país las vamos a ganar. Yo creo que dos de los mejores hombres de Guatemala los tenemos aquí en el estudio porque son hombres que no solamente están siendo analistas sino que han participado, han estado en el ruedo. O sea, es un analista que sabe cómo está la situación. Así es que yo les agradezco a ambos, Julio Rivera Clavería, Julio Talamonti por estar aquí con nosotros porque ustedes son de verdad personas de las que se aprende mucho.